Esta es la zona de La Carolina. Un área en pleno desarrollo en la ciudad de Cartagena de Indias. Y precisamente todo este crecimiento ha traído consigo algunos retos importantes que tienen que ver con el tema del transporte y la movilidad de este sector. Esto aquí siempre ha sido un caos. Siempre. Esto no tiene que hora pico ni nada de eso. Eso es estable, está así, en trancón. Y si sale aquí de La Carolina, es de muchos trayectos, si lleva a una persona muy grave, se muere. El prioritario de aquí de la ciudad es la ampliación de las vías. Se necesita un puente para poder hacer más. Que hay veces que no es el dinero, sino es el tiempo. Que nosotros necesitamos el tiempo. Aquí necesitaríamos como un puente en este lugar. La ciudad presenta algunos desafíos en movilidad, en horas pico. Específicamente en esta que es la vía de la cordialidad y conecta con diferentes barrios y sectores. Villa Estrella, El Pozón, Ciudad Jardín, la terminal de transporte, La Carolina. Y conjuntos, además de sectores aledaños, sufren con este tema de trancones que son interminables. Durante hora pico, en exactamente este sector de la ciudad, se pueden experimentar grandes trancones. Con un tráfico que se puede reducir a un kilómetro por hora, lo que le causa retraso a las personas que viven en estos barrios y sectores aledaños. Estos se dan a raíz de factores tales como. El sistema de movilidad del sector de La Carolina colapsado por completo y desconectado del resto de la ciudad. En horas pico, la comunidad sufre, pues esperan unos 40 minutos, incluso hasta una hora para poder salir y regresar a sus casas nuevamente. También el deterioro de la calidad de vida. Cada persona puede perder de su vida hasta cuatro horas diarias. Dos horas para salir de sus hogares y de este sector y nuevamente dos horas al momento del regreso. De moraz para entrar y salir de barrios como Villa Estrella, El Pozón, La Carolina, huellas de Alberto Uribe, edificios y conjuntos residenciales que también se ubican en este sector de la ciudad. Y también la afectación de los diferentes comercios que se ubican en este sector de Cartagena. Hoy la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumec Turbaipas, anunció la obra más ambiciosa hasta ahora de su administración. El Intercambiador de La Carolina. Una megaestructura que transformará para siempre la movilidad de la ciudad. Se trata del primer gran megaproyecto vial que marca el inicio de una nueva era para Cartagena, equiparando su infraestructura vial con la de las grandes ciudades del mundo y sentando las bases de un desarrollo urbano moderno a la altura de los desafíos actuales. Con una inversión superior a los 90 mil millones de pesos, el Intercambiador de La Carolina será el primer gran proyecto que entregará una solución efectiva al tráfico en una de las zonas más congestionadas de la ciudad. Esta ambiciosa obra incluye la construcción de una glorieta, dos puentes y cuatro carriles, diseñados estratégicamente para mejorar el flujo vehicular en este importante nodo vial. Desde el inicio del contrato hasta su finalización se estiman 24 meses para la entrega de este megaproyecto. Para poder adelantar el Intercambiador, se deberán realizar algunas obras que complementarán en algunos sectores para su conexión, como lo son el puente de la estación de Nuevo Paraíso a Olay Herrera en el sector Nuevo Paraíso, la conexión vial Nuevo Paraíso-Fredonia, la conexión entre Villa Estrella-Parque Carioca y finalmente la conexión vial entre Parque Heredia y la Glorieta de La Carolina. Con una infraestructura moderna y de gran impacto, esta obra marcará un antes y un después en Cartagena, garantizando para que este sector de la ciudad siga creciendo en construcciones de vivienda y desarrollo urbano para los cartageneros. La movilidad en La Carolina se transformará con un futuro más ágil, más rápido, sin trancones y conectado para todos. ¡Gracias!